Olvidaos de las armas nucleares. La auténtica arma de nuestra época es el coche bomba. Desde el primer atentado en Wall Street en 1920, los coches bomba han sido siempre armas del terror. Una carreta conducida por caballos estalló en medio de la multitud que almorzaba. La dinamita estaba embaquetada con trozos de metal de las ventanas y causó la muerte de 40 personas. Su autor fue un hombre llamado Mario Buda, un anarquista italiano. Era la primera vez que se dejaba una bomba en la calle y se accionaba con retardo para que estallase en medio de la multitud. En Oriente Medio, el coche bomba se convirtió en un arma de guerra durante la desesperada lucha por la creación del Estado de Israel en 1948. Le declaramos la guerra a gente culpable. Vinieron como refugiados para apoderarse de la tierra. Por eso creó que tenía derecho a volar esta calle. Pero para algunas personas, los coches bomba no fueron más que una herramienta para hacer negocio, sobre todo porque su negocio era organizar el comercio mundial de la heroína. El asesinato de mi tío fue el primero cometido con un coche bomba por la mafia y también su primer acto de terrorismo. El coche estaba deshecho en pequeños trozos. Los cuerpos no existían porque la explosión los había descuartizado y había esparcido los trozos por todo el jardín. Pero fue un opositor enfadado de la guerra de Vietnam, Karl Armstrong, de 22 años, el que daría con la fórmula casera para cometer atentados terroristas. Pues la fórmula del nitrato de amonio estaba en la enciclopedia británica. ¿En qué palabra? En explosivos. ¿En explosivos, de verdad? La fórmula convertiría al coche bomba en el arma terrorista más letal del siglo XX. ¿Recuerdas el sonido de la explosión? Sí, lo recuerdo. Oímos cómo caían los cristales a la calle y vi elevarse una nube con forma de champiñón de color rojo brillante a una altura de 400 metros. Armstrong no detuvo la guerra de Vietnam, pero su receta para elaborar bombas caseras atravesó el Atlántico y llegó a manos de Lira. Estaba a punto de empezar la primera guerra a gran escala con coches bomba y los ingredientes básicos para las bombas estaban al alcance de todos, en cualquier Gran Irlanda. Todos los domingos de Pascua, los republicanos irlandeses desfilan en Belfast para recordar a los miembros de Lira asesinados durante el conflicto norirlandés. El conflicto norirlandés duró tres décadas y cegó casi 4.000 vidas. El Lira quería expulsar a los británicos. Los coches bomba fueron su armamento pesado. Su artillería. Cuando estalló el conflicto de Irlanda del Norte en 1969, el Lira cogía todo lo que tuviese a mano para combatir contra las tropas británicas. Botes de gasolina, escopetas viejas y peligrosos explosivos de fabricación casera. Sean O'Callaghan llevaba tiempo fabricando bombas en el Lira. Yo entre el Lira se estaba quedando sin explosivos. Sí, el Lira tenía muchas dificultades para hacerse con explosivos militares o comerciales. Solo conseguíamos pequeñas cantidades robando en canteras o comprando en el mercado. La ventaja del nitrato de amonio es que el nitrato era el fertilizante comercial más extendido en la República de Irlanda. El mismo gobierno participaba en la empresa que lo fabricaba. Todos los agricultores tenían cientos de bolsas de nitrato que era la base de todas las bombas caseras hechas con fertilizante. Fue una auténtica bendición del cielo. Se vaciaban cuatro bolsas en un barril grande y luego se llenaban de agua. Luego poníamos un hornillo debajo y hervíamos la mezcla y en la parte superior quedaba un líquido transparente. A la mañana siguiente el líquido se había cristalizado en grandes terrones de piedra blanca y eso era básicamente nitrato de amonio en estado puro. Luego lo mezclábamos con gasoil. Necesitábamos grandes cantidades de gasoil. ¿Cuánto fabricabais? Dos toneladas a la semana. ¿Dos toneladas? De nitrato de amonio. ¿Cuántos coches bomba llenabais? Yo diría que en cada coche iban unos 225 kilos. No teníais ningún obstáculo. Conocía granjas que tenían cientos de toneladas de nitrato sin tocar desde hacía años. Los británicos tomaron medidas para impedir que Lira fabricase ANFO. Hervir el fertilizante para hacer explosivos dejó de funcionar, pero Lira encontró la manera de sortear esas restricciones y de lanzar su guerra de los coches bomba. Estas son las tumbas de voluntarios de Belfast que murieron en esta guerra. Aquí es donde están enterrados Michael Clark y Ann Parker. Los mató su propia bomba. Los conocía a los dos muy bien. Tommy Gorman era uno de los principales fabricantes de bombas de Lira durante el Belfast de los años 70. ¿De dónde salió la idea del coche bomba? Yo creo que fue consecuencia lógica. Era sencillo y tenía sentido. Si metes la bomba en un coche, no se ve. Solo tienes que aparcarlo. A mí eso me fascinaba. El trabajo de Tommy consistía en montar las bombas y colocar el temporizador para luego entregárselas al equipo de terroristas que conducían el coche hasta el objetivo en el centro de la ciudad. ¿Quién era el mejor conductor para llevar un coche bomba? La gente que los conducía habían sido escogidos porque tenían los nervios templados. Si cogías a alguien nervioso, igual le entraba el pánico si se quedaba en un atasco. ¿Y qué hay de las mujeres? Las mujeres también eran tan buenas como los hombres, algunas incluso mejores. Una de esas mujeres era Marian Price. Nací y me crié en Belfast. Tanto mi padre como mi madre eran republicanos muy activos. Entré en el IRA cuando tenía 17 años. ¿17? Estabas en la escuela. Sí. ¿No te parecía una paradoja ir a la escuela y...? Llegaba de la escuela, me quitaba el uniforme y me iba. ¿Estuviste alguna vez implicada en una operación con un coche bomba? Por entonces no conducía. Era muy joven, no tenía el carné. Pero una vez fui en un coche bomba. El coche iba cargado de explosivos y lo llevábamos a Belfast y nos paró el ejército británico. Por aquel entonces llevábamos los explosivos en las puertas del coche. Y cuando el soldado me iba a abrir, le dije, no, ya salgo yo, dejé, ya me apaño. Salí del coche con minifalda. La verdad es que creo que le interesaban más mis piernas que el coche. Entonces, una adolescente es ideal para llevar... Sí. ...un coche bomba. Sí. ¿Colocaste alguna vez un coche bomba? Sí, coloqué unos cuantos. ¿Murió alguien a consecuencia de las bombas? No, no. No murió nadie ni hubo heridos. Por lo menos en los coches bomba en que estuve implicado. ¿Qué habría si hubieras matado a alguien? Tratándose de un soldado o de un policía posiblemente me habría alegrado. ¿Y un civil? Me habría fastidiado mucho. La mayoría de las veces, el IRA hacía llamadas que avisaban de los coches bomba. El objetivo del IRA era el terrorismo económico, destruir edificios, no cuerpos. En su código de conducta, matar a civiles no estaba bien. Pero colocar coches bomba no es una ciencia exacta. El IRA cometió errores y mucha gente murió. ¿Cuál era el objetivo del viernes sangriento? De vez en cuando, el jefe del movimiento republicano decidía dar un golpe espectacular. La tarde del 21 de julio de 1972, el IRA provisional colocó 22 coches bomba en el centro de Belfast. Todos programados para estallar con una diferencia de minutos. ¿Tuviste algo que ver con el viernes sangriento? Sí, fui el responsable de hacer cuatro aparatos para tres carreteras y un puente. El viernes sangriento fue el primer atentado en masa con coches bomba del mundo. El IRA avisó por teléfono de las bombas, pero una de ellas estalló antes de tiempo en la parada de autobuses de Oxford Street y murieron seis pasajeros. Muchos otros resultaron horriblemente mutilados. Mina Wardle estaba a solo unos metros. Estaba en las escaleras de las cortes saliendo y entonces estalló la bomba. No sé cómo acabé estampada contra la pared de un lateral de las cortes. No me podía mover. Vi troncos y extremidades tirados en la carretera. Pensé que un camión de carne. Todavía se oían explosiones. Había una enorme confusión. La ciudad de Belfast se volvió un caos. No había ningún sitio seguro. Nos mandaban irnos en todas direcciones. Ni ellos mismos sabían lo que pasaba, dónde estaban las bombas y qué ocurría exactamente. ¿Le da vergüenza lo que ocurrió el viernes sangriento? Muchísima. Fue un día terrible. Fue imposible que las fuerzas de seguridad despejasen las zonas porque había bombas por todas partes. Pero la masacre del viernes sangriento no detuvo a Lyra. La campaña de bombas se aceleró. En 1972 hubo 1.382 explosiones. Los líderes de Lyra estaban dispuestos a llevar los coches bomba a las calles de Londres. Íbamos a bombardear Londres. Nuestro objetivo era seleccionar los blancos y planear la operación. El 8 de marzo de 1973 el IRA atacó Londres por primera vez colocando cuatro coches bomba. Marianne Price, de 19 años, de 19 años, era la jefa del equipo de terroristas. Fuimos a Londres varias veces a seleccionar los objetivos e informamos a los dirigentes de Belfast. Las bombas se fabricaron en Irlanda y nosotros las llevábamos a Inglaterra en los ferries. La mañana en que estallaron las bombas, el conductor y la persona que iba a colocar los temporizadores llevaron las bombas hasta sus destinos. Nuestro plan era que cuando estallasen las bombas, aquella tarde a las tres, todos estuviésemos de vuelta. Marianne escogió cuatro grandes objetivos, entre ellos el Tribunal de la Corona, el Old Bailey. Pero el objetivo más sensacionalista fue la nueva sede de Scotland Yard. Peter Garnie, agente de desactivación de bombas, estaba de servicio aquel día. ¿Cuál era el significado del objetivo? Era un sitio de mucho prestigio porque todo el mundo conoce Scotland Yard. Haber logrado que estallase allí una bomba habría sido un tanto más en la trayectoria de Lyra. ¿Pero qué ocurrió aquí el 8 de marzo de 1973? Encontraron un Ford aparcado aquí. La matrícula no coincidía con la marca del vehículo y la cerradura del maletero estaba forzada. Así que decidimos acceder al maletero desde el asiento trasero. Entramos en el coche y vimos que estaba lleno de explosivos. Garnie tuvo tiempo de desactivar la bomba de New Scotland Yard. Tribunal de la Corona. No hubo tanta suerte. Había 80 kilos de explosivos. El problema fue que encontramos los explosivos pero no el iniciador. No teníamos ni idea de cuánto tiempo nos quedaba. Entonces decidimos quitar los explosivos que pudiésemos de la bomba y fuimos quitando bolsas de 2 kilos y llevándolas al otro lado de la carretera. De forma que si la bomba estallaba fuese menos explosiva. Pero el edificio no había sido evacuado y la gente se había pegado a las ventanas para vernos trabajar. Después de un rato encontramos los cordones detonantes que se metían por debajo del asiento del copiloto y allí vimos el reloj, una pila y el detonador y corté los cordones detonantes. ¿Por qué fueron importantes estas bombas? Eran los primeros coches bomba que se utilizaban en Inglaterra. Al final estallaron dos bombas. La guerra irlandesa estaba ahora desde Londres. ¿Se alegró de que estallasen dos bombas? Sí, por supuesto. Porque al menos habíamos conseguido algo. Habíamos conseguido que estallasen dos. Para Marian Price, aquel fue el final de su carrera como terrorista. ¿Qué dijo la policía cuando la fue a buscar? ¿Va a volar a Dublín? ¿Y usted qué dijo? Fueron las últimas palabras del inspector y detective Nigel Summers. Le dije que sí. Y él se volvió y me dijo, ¿le importaría venir conmigo? ¿Cómo se sintió cuando vio llegar a la policía? Pues pensé, ¿se acabó? Nos han pillado. Marian pasó la siguiente década en prisión, pero el ira provisional continuó atentando otros 25 años en los que harían estallar miles de coches bomba. Las bombas Ampho eran cada vez más grandes. Una bomba de este tipo podía destruir una ciña o el corazón financiero de Londres. Mike Coldrick, experto en desactivación de bombas, fue llamado para desactivar la mayor bomba del ira. En torno a las 10 y 27 del sábado por la mañana, hubo una enorme explosión en Bishop's Gate. Unos 3.500 kilos de explosivos enviaron una onda expansiva que hizo saltar todas las ventanas de la zona. Justo donde estamos ahora, te habría caído encima una lluvia de cientos de toneladas de cristal en pocos segundos. La onda expansiva atravesó las oficinas y destruyó todo a su paso. Quedó todo inutilizable durante un buen periodo de tiempo. Y cuando la bomba estalla, ¿qué ocurre? Lo primero que ves es lo que en nuestro entorno llamamos la gran luz blanca. Es una enorme bola de gas a altas temperaturas. La onda expansiva se transmite desde el vehículo en forma de esfera a una velocidad supersónica. Todas las ventanas de la zona quedan destruidas. El vehículo vuela por los aires y los trozos de metal se convierten en balas potentísimas. Letales en cualquier caso. El ira colocó la bomba en Bishop's Gate en la mañana de un sábado, a sabiendas de que la mayoría de las oficinas de la City estarían vacías. Se trataba de terrorismo económico. La factura que asumieron las aseguradoras fue de 1.100 millones de euros. Imagínate ir ese atentado en 20 centros urbanos en todo el Reino Unido. Nos habrían tumbado económicamente. ¿Cuánto costó la bomba? No sé cuánto cuesta una tonelada de fertilizante de nitrato de amonio, pero pongamos que unos 110 euros. O sea, que unos 330 euros en explosivos. Entre 5 o 10 euros por los temporizadores. Y luego el vehículo... Que era robado. Que era robado. ¿Cuánto entonces? ¿440 euros? Entre 450 y 550 euros. Para combatir a Lyra, las fuerzas de Gran Bretaña construyeron la primera fortaleza electrónica en torno a la City de Londres. La idea era disuadir a Lyra. Pero a menos que se registren manualmente todos los coches, no se puede detener a los coches bomba. En cualquier caso, Lyra tenía la opción de atentar contra otra ciudad. Como Mer, en el norte de Inglaterra. Lyra nunca ganó su guerra en Irlanda, pero los británicos perdieron la suya en las calles de la City de Londres. ¿Pensabas cuando estalló la bomba que aquello iba a cambiar la política respecto a Irlanda del Norte? Sin duda. Cuando vi la destrucción y la potencia de las bombas, pensé, este es el principio del fin. En 18 meses estaremos hablando de paz. El conflicto de Irlanda del Norte llevaba 24 años prolongándose. Se había llegado a un punto muerto del que no había salida. Pero después de las superbombas colocadas por el Lyra en la City de Londres, el gobierno británico se volvió mucho más receptivo a un acuerdo de paz. ¿Cuánto tardó en llegar? Se tardaron dos años más. ¿Quiere eso decir que costó 550 euros cambiar la política de una gran potencia? Es sorprendente, pero fue un golpe muy duro al bolsillo del país. Solo un año después de Bishop's Gate, el IRA declaró un cese del fuego y se iniciaron verdaderas negociaciones para llegar al final del conflicto. Colocados en el lugar adecuado y con una cantidad suficiente de explosivos, los coches bomba pueden cambiar el rumbo de la historia. En el momento más crítico del conflicto, el IRA producía bombas casi como en una cadena de montaje. Pero no se necesita un ejército secreto para organizar un ataque terrorista. Cualquier mínima célula terrorista puede fabricar una superbomba a partir de fertilizantes. Por poder, se puede volar Estados Unidos desde el sillón de una sala de estar. En 1993, el mismo año que el atentado de Bishop's Gate, volvió a producirse en Estados Unidos un atentado con coche bomba y de nuevo fue el centro financiero de Nueva York. El objetivo fue el World Trade Center. El viernes 19 de febrero hubo una enorme explosión en el garaje subterráneo de la Torre Norte. Dave Williams era el jefe de investigación del FBI. Cuando entramos en el World Trade Center era como entrar en una cueva. Oías sonidos extraños. La gente gritaba a lo lejos. Los equipos de rescate trabajando. Había un socavón de cinco pisos de profundidad. El atentado a las Torres Gemelas de 1993 era el mayor ataque terrorista a un suelo estadounidense desde el atentado de los años 20 en Wall Street. Cuando entras en un escenario de estas características hay ciertas cosas que intentas descubrir. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuál fue la causa? ¿Cómo se colocaron los explosivos? ¿Qué clase de explosivos eran? Y lo que tienes no son más que un montón de conjeturas. Los científicos forenses como William son capaces de saber qué explosivos se han utilizado en una bomba a partir de los daños originados. Las bombas hechas con fertilizante son menos potentes que los explosivos militares. Cuando vimos el lugar por la forma en que se había roto el hormigón en trozos grandes en vez de en polvo fino calculé que se trataba de un explosivo con una velocidad de detonación de unos 4.500 metros por segundo. Eran explosivos hechos con fertilizantes. Calculé que habían sido tres cuartos de tonelada de explosivos y había que saber cómo habían llegado allí. Probablemente en una furgoneta pero ¿quién fabricaba furgonetas con capacidad para una tonelada de carga? Ford, General Motors y Dodge. Pero ni General Motors ni Dodge fabricaban con esa capacidad así que en los primeros 45 minutos supe que tenía que ser una furgoneta Ford de una tonelada de carga. Las conjeturas de William al final resultaron ser sorprendentemente acertadas pero evidentemente los investigadores todavía tenían que encontrar los restos del vehículo bomba en medio de aquella peligrosa montaña de escombros. El FBI estaba a cargo pero las fuerzas de policía locales como la unidad de explosivos de la policía de Nueva York también formaban parte del equipo. Don Sadoway fue enviado al lugar la tarde del domingo 48 horas después de la explosión para ayudar en la recogida de muestras al equipo de químicos forenses. Llevé al equipo a una zona que nadie había tocado al final del socavón. No había ninguna por donde bajar ni ninguna escalera. Habían desaparecido. Habían volado por los aires y lo que no había volado por los aires estaba cubierto de escombros. Dave Williams dio órdenes específicas de que no tocásemos ni moviésemos ningún objeto de los que encontrásemos. Pero entonces Sadoway localizó un extraño fragmento de metal abollado y retorcido por la fuerza de la explosión. Llamaba la atención por lo deteriorado que estaba. Había sido arrancado de cuajo y estaba retorcido. Yo ya había estado en escenarios donde se habían cometido asesinatos con coche bomba y sabía cómo quedaban los coches, pero nunca había visto un chasis tan destrozado como aquel. Aquel chasis tenía que ser del vehículo que llevaba la bomba. Me quité los guantes y al pasar el dedo por encima anoté un código encriptado con puntos. Había una estrella, unas letras, números, números y terminaba con otra estrella. Y supe que se trataba del número de identificar el vehículo. Los números de identificación del vehículo son números que inscribe el fabricante en distintas partes del vehículo para ayudar a la policía a identificar coches o camiones robados. Y entonces tomé una decisión. Le dije a la gente que nos teníamos que llevar aquellos trozos de allí aunque actuásemos contra las órdenes. Y vi a Don y a Joe llevando una camilla. Pensé, pero en cuanto me acerqué vi que llevaban un trozo de metal. Empecé a aclamar al cielo porque se estaban llevando pruebas antes de que llegase el equipo de recogida de pruebas. Me empezó a gritar como un loco. Yo no podía ni rechistarle. ¿Y qué te decía? Estaba muy enfadado. Que se había violado las órdenes. Que como me hiciese el vaquero me iba a quitar de la investigación. Estaba muy, muy enfadado. Pero enseguida los equipos forenses confirmaron el presentimiento de Sadawi. Solo habían pasado 50 horas desde la exbúsqueda de la furgoneta Bombay de los terroristas y estaba en marcha. Y supuso un avance en la investigación. Fue sin duda un gran avance en la investigación. El número nos condujo hasta una furgoneta Ford Econoline propiedad de la agencia de alquiler Rider a una sede localizada concretamente en la ciudad de Jersey donde el último que la había alquilado era un tal Mohamed Salame. Salame formaba parte de una pequeña célula de terroristas islámicos enfurecidos por el apoyo de Estados Unidos a Israel. El ataque al World Trade Center era su declaración de guerra. Lo extraño es que Salame había utilizado su nombre verdadero para alquilar la furgoneta. En un intento torpe de recuperar el depósito de fianza declaró que se la habían robado. Salame necesitaba el dinero para pagar el billete de avión para Salirs. Pero gracias a la rápida localización del número de identificación del vehículo el FBI le estaba esperando en la agencia de alquiler. Creo que el depósito por la furgoneta era de unos 300 euros. Los agentes del FBI se pusieron a negociar con él en el mostrador y él se fue contento con la mitad de la fianza. Típico del gobierno federal no devolver todo el dinero. Sí. Salame fue arrestado. Su pista condujo a los investigadores a un almacén repleto de equipos para fabricar bombas. Pero el auténtico cerebro de la operación el que había fabricado la bomba Ramsey Youssef había huido a Pakistán en la noche del atentado en el World Trade Center. Ramsey Youssef era el instructor jefe de explosivos en Afganistán. Les enseñaba a otras personas a formarse para enseñar cómo fabricar bombas. Con un sencillo procedimiento químico Youssef había convertido el fertilizante en un elemento explosivo nitrato de urea. Era otro explosivo casero similar a los fabricados por Cal Armstrong y por Elira. Pero para aumentar la potencia de la explosión Youssef había introducido en las bombas tanques de gas a alta presión. Youssef intentaba crear una gran explosión de gas y combustible. La misma técnica devastadora había sido utilizada por primera vez en Beirut en 1983 en el atentado contra la embajada de Estados Unidos. Ramsey también se creía el mejor fabricante de bombas del mundo. O bien había participado en el atentado de Beirut o bien tenía conocimientos sobre cómo se fabricaban las bombas y le pareció que ese tipo de bombas causaban suficiente daño. ¿Por qué no incorporar la novedad a sus bombas? Sin duda hay un sello de los atentados el de Beirut y el del World Trade Center en 1993. La torpeza de Saddam de acudir a la agencia a recuperar su depósito por la furgoneta alquilada acabó sentenciándolo a la máxima condena otorgada hasta entonces 240 años de cárcel. Pero el plan de Youssef para las Torres Gemelas no era ninguna tontería. La furgoneta fue aparcada a propósito cerca de uno de los pilares estructurales de la torre. Su objetivo era hacer que cayesen ambas torres. Si llegan a empeorar las cosas la noche del domingo dos días después del atentado los cimientos debilitados habrían dejado entrar el río Hudson y la primera torre se habría desmoronado sobre la segunda haciendo que esta también cayese. ¿Cuánto costó todo esto? Probablemente menos de 6.000 euros no es mucho dinero. Derribar las dos torres gemelas por una cifra entre 3.500 y 6.000 euros y hablo de forma distinta a como cayó en 2001. Habría caído como un árbol. Habría provocado un derrumbe en cadena por el bajo Manhattan. Tuvimos una reunión informativa por la mañana. Dave Williams también estaba. Me pidió que me acercase y se disculpó en público por haberme gritado. La gente se me acercaba y me decía ha sido gracias a ti. La pieza que encontró el equipo el domingo resolvió el caso. Ahora mismo están arrestando a gente en Nueva Jersey. Ramsay Yousef fue finalmente capturado en Pakistán dos años después y fue extraditado a Estados Unidos. fue llevado en helicóptero al distrito sur de Manhattan para la comparecencia y cuando el helicóptero sobrevolaba las torres gemelas uno de los agentes apuntó hacia ellas y dijo todavía siguen en pie. Ramsay echó un visdijo impasible. Con más dinero y más tiempo ya no estarán y tenía razón. La carreta de Buda en 1920 la furgoneta de Yousef en 1993 los coches bomba habían vuelto a suelo estadounidense y todos los grandes edificios gubernamentales eran ahora un objetivo. La primera vez que vine a Washington había turistas haciendo cola frente a la Casa Blanca para sacar fotos. El Capitolio había sido diseñado como un espacio abierto al público un lugar en donde pudiesen entrar y pasear los estadounidenses. Pero todo eso ya no es posible. Estamos en una ciudad bajo sitio y eso se debe a los coches bomba. Mire ese cartel de camiones. Todo lo que pueda transportar una cantidad considerable de nitrato de amonio debe detenerse aquí. Mire estos volardos. Son todos nuevos. Está todo el suelo lleno. Son volardos antibomba. Ha cambiado por completo la arquitectura de la ciudad. Yo fui algo ingenuo porque pensé que la amenaza siempre llegaría del otro lado del Atlántico, no del interior de Estados Unidos. Sonó como si un tren de mercancía se hubiese estrellado contra el edificio y vi cómo se desintegraban algunas partes de la oficina y cómo volaba todo a mi alrededor. El sueño de la era de los coches se transformó en Oklahoma en una pesadilla. La mañana del 19 de abril de 1995 el edificio federal Alfred P. Murrah en la ciudad de Oklahoma en el medio oeste fue destruido por una explosión. Yo estaba en la oficina eran aproximadamente las nueve era una mañana como otra cualquiera. Luke Freini era un agente federal de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Lo primero que escuché fue una fuerte explosión. Yo lo percibí como si todo se moviese a cámara lenta. Me di cuenta de que había habido una explosión. Volví la cabeza, oí los gritos de las chicas del DEA, luego vi cómo el edificio se partía, cómo saltaba el techo por los aires, volaban las cosas y luego cómo salí despedido de mi mesa. Poco tiempo después recuerdo despertarme en el suelo a tres metros de mi mesa con la mitad del cuerpo en otra oficina y otra mitad en el recibidor. La potente bomba mató a 168 personas, la mayoría oficinistas del gobierno federal. La noticia sacudió a Estados Unidos. Aquel tipo de terrorismo se había gestado en su país. Bajo las órdenes del presidente Clinton, Dave Williams, fue de nuevo asignado investigador jefe. ¿El atentado de Oklahoma te afectó? Sin duda. Vi cosas horribles. El edificio del IMCA al otro lado de la carretera estaba salpicado de sangre. Había huellas de manos de niños en la sangre. Era un centro de cuidado infantil y había sangre por todas partes. Batidos de chocolate, galletas, ositos, dedos y orejas. Eso es el terrorismo en el fondo. Cuando viste el lugar, ¿qué fue lo primero que pensaste al ver el socavón en el edificio? Cuando me acercaba al edificio Murra, me recordaba a los atentados de Beirut. Parecía un atentado con coche bomba. El aparcamiento estaba destrozado y había restos por todas partes. en la primera hora llegué a la conclusión, a la conjetura científica de que se habían utilizado 1.800 kilos de ANFO, una mezcla sencilla de nitrato de amonio y de gasoil. La suerte fue que a los pocos minutos Jim Norman, agente del FBI especializado en bombas, que había oído y visto la explosión desde su coche, se dirigió hasta allí. Y cuando se acercaba al edificio Murra oyó que alguien gritaba su nombre desde la calle. Y resultó ser un bombero que le enseñó un eje trasero con la caja del diferencial y le dijo, esto parece del vehículo bomba. y eso fue un gran golpe de suerte porque en la caja del diferencial hay un número matriz que identifica el coche, la marca, el año del modelo y al propietario. Resultó ser otra furgoneta de la agencia Ryder que había aquilada en Jackson City, en Kansas, por un chico llamado Robert Kling. Al final Kling era un seudónimo, pero los agentes del FBI fueron capaces de obtener una descripción detallada del chico. El retrato robot salió en la televisión con el fin de obtener información. Recibimos una llamada de un motel Dreamland de Kansas y nos dijeron que había estado allí. Tras cruzar datos con los historiales delictivos, el FBI fue capaz de identificar al principal sospechoso. Los datos nos remitían a Timothy McVeigh en Perry County, en Oklahoma, unos 135 kilómetros al norte de la ciudad de Oklahoma. Timothy estaba en la cárcel. Llamamos a la prisión del condado para comprobar que estaba allí y lo gracioso fue que la persona que cogió el teléfono dijo, sí, tenemos a un Timothy McVeigh, está aquí delante, va a la audiencia para fijar la fianza. Por favor, deténganlo. McVeigh había sido arrestado solo dos horas después del atentado durante la huida. Cometió un delito habitual. Lo paró un agente del estado, Charlie Henger, por no llevar una matrícula válida. McVeigh llevaba escondida un arma. Cogimos un helicóptero y volamos hacia allí. ¿Y lo cogisteis? Sí, de hecho, se me ve a mí detrás de McVeigh. El patio de la prisión del condado de Perry se empezó a llenar de gente. La mitad querían matar a McVeigh y la otra mitad quería que le soltasen para matarlo ellos mismos. McVeigh era un fanático del ejército de extrema derecha que pensaba que el gobierno federal de Estados Unidos estaba compuesto de tiranos. El atentado fue consecuencia de la rabia contenida de un hombre. Simplemente alquilando una furgoneta y con un poco de nitrato de amonio, McVeigh va de atentar contra Oklahoma con la misma potencia que un cazabombardero F-16. Puede que a algunas personas Timothy McVeigh les parezca un héroe pero a mí no. Yo creo que fue un cobarde. Tuvo la oportunidad de enfrentarse cara a cara con un agente de la ley cuando lo arrestó el agente estatal Charlie Hunger. Llevaba una pistola. El agente también. Era un enfrentamiento cara a cara. Pero a eso no se atrevió. Al igual que la bomba de Carl Armstrong en 1970, el dispositivo diseñado por McVeigh era una mezcla de nitrato de amonio, gasoil y explosivos de minería. La receta la sacó de un libro. Entró en una cantera en Kansas y robó Tovex, un potente explosivo. El nitrato de amonio lo compró en una tienda de alimentación. El recibo está a nombre de Mike Hay y tenía la huella de Timothy McVeigh impresa. Había comprado 1800 kilos de nitrato de amonio. Así que mis conjeturas sobre lo ocurrido aquella noche del 19 de abril eran bastante acertadas. Luego encontramos recibos por la compra de 125 litros de gasoil. El coste total de la bomba incluyendo hoteles y el alquiler del vehículo fue de menos de 600 euros. Eso no es nada. Nada. En Oklahoma el sueño de la libertad ganada con los coches se transformó en pesadilla porque el objetivo un edificio de oficinas del gobierno estaba en todas partes y porque la investigación criminal conducía a un ciudadano común. McVeigh era un lobo solitario ni siquiera formaba parte de un movimiento político concreto. Un solo hombre con un coche bomba podía declararle la guerra a Estados Unidos. En 2001 McVeigh fue ejecutado por el gobierno federal. Así, con un coste por atentado de 600 euros no es posible detener a ningún otro Timothy McVeigh en potencia. El siguiente atentado originado por un dispositivo transportado en un vehículo causó una conmoción mundial. Los secuestradores del 11 de septiembre convirtieron unos aviones comerciales en bombas haciéndolos chocar contra las torres gemelas. Se trataba de la última innovación en artefactos explosivos improvisados con un vehículo como contenedor un avión bomba. Después del 11 de septiembre Estados Unidos invadió Irak y Afganistán. Pero en estas nuevas guerras el coche bomba resultó ser un arma estratégica y letal. En términos militares la invasión de Irak por Estados Unidos fue la guerra relámpago perfecta. En tres semanas las fuerzas aliadas compuestas por 300.000 hombres derrotaron a un ejército de medio millón de soldados y ocuparon un país del tamaño de California con una pérdida de tan solo 139 hombres. Pero aquella victoria aplastante enseguida cambió de color en cuanto a las fuerzas de la coalición empezaron a ocupar las ciudades de Irak. El coche bomba se convirtió en el rey del asfalto. El ex coronel de la Marina de Estados Unidos Thomas Haynes estuvo destinado en Irak y es un importante analista militar. ¿Qué significó el coche bomba para Irak? Yo creo que el coche bomba cambió la situación táctica de Irak. Uno de los insurgentes está en que estos se encuentran entre la población. Si empiezas a bombardear y el gobierno retira sus fuerzas se retira la policía de Irak y las fuerzas de Estados Unidos se protegen con barreras se empieza a cortar la comunicación con la gente. El coche bomba separó al gobierno de la gente causó víctimas era la gran arma de la insurgencia es decir la forma de convencer a las tropas estadounidenses de que estaban perdiendo que los coches bomba no tenían freno y había que salir de allí. Los insurgentes utilizaban los coches bomba contra cualquier objetivo la ONU santuarios oficinas de reclutamiento de policías y patrullas militares estadounidenses. La irrupción del coche bomba convirtió el éxito de la guerra relámpago en fracaso. Para combatir la amenaza de los coches bomba el ejército de Estados Unidos creó el GIAIDO la organización para la lucha contra los artefactos explosivos improvisados a la que asignó un presupuesto anual de 3.000 millones. Los artefactos explosivos improvisados son armas estratégicas que pueden afectar mucho al curso de los hechos. El coche bomba puede ocasionar muchos daños puede sesgar muchas vidas. La mayoría de las operaciones del GIAIDO son altamente secretas. Se trabaja en dispositivos electrónicos que puedan interferir con los controles remotos de las bombas aunque buena parte de su labor consiste en el buen espionaje. ¿Cómo se contraataca a los coches bomba? Hay que atacar la red así que tienes que saber de dónde salen quién los fabrica cómo se aumenta la carga explosiva de dónde obtienen la tecnología y quién es toda la gente que está implicada en colocar ese misil de alta precisión donde lo acaban colocando. ¿Conseguiremos derrotar al coche bomba? Yo creo que estratégicamente derrotamos todos los días a los coches bomba si bien algunos coches bomba consiguen estallar. No creo que nadie pueda afirmar que algún día conseguiremos derrotar a los coches bomba y que estos dejarán de existir. Los coches son un artículo comercial se compran en el mercado luego sólo necesitas un poco de fertilizante si además encuentras los proyectiles perdidos de Obuses 155 puedes fabricar perfectamente un coche bomba no es algo que se pueda eliminar del campo de batalla porque todos los componentes están a tu alcance. El Giaido es uno de los organismos que participan en la guerra global contra el coche bomba. En todo el mundo los gobiernos están fortaleciendo sus edificios colocando barreras antibomba defensas contra los terroristas suicidas. Downing Street y la Casa Blanca se están convirtiendo en fortalezas. Estamos fuera del edificio de Hacienda cuéntame qué está ocurriendo aquí. Básicamente se está levantando una barrera a prueba de golpes y no a estos edificios. Se está intentando ampliar la distancia de seguridad para minimizar los daños que podrían originarse si un coche bomba estallase en este sitio. Parece una fortaleza. Vamos a volver a la Edad Media. Sí, parece el foso. Se trata básicamente de proteger los edificios impidiendo que un vehículo no deseado se acerque más de lo que quieres. Entonces esto es lo que veremos delante de cualquier edificio gubernamental de cierta importancia. Sí, al final vamos a llegar a eso. Pero estas vallas metálicas solo pueden apartar y en cualquier caso nunca derrotar a un enemigo que se puede encontrar entre nosotros y que se vale de la tecnología más sencilla. Un coche viejo y los químicos que utilizamos para alimentar a la población mundial. ¿El coche bomba es la mayor arma terrorista? Sin duda. En mi opinión los coches bomba son un instrumento de terror. Cualquier camión, coche que pase a tu lado podría estar cargado de explosivos. Y lo peor es que a esos explosivos se les pueden añadir agentes químicos, biológicos o nucleares. Sí, los coches bomba son posiblemente el arma más devastadora y de mayor impacto que pueden tener los terroristas. Un asesino que atenta indiscriminadamente. ¿Cómo lo detenemos? No creo que podamos. Puede que hubiese una manera de derrotar al coche bomba. Podríamos caminar, pero no lo vamos a hacer y además no podemos. El coche es una herramienta tan básica en nuestra civilización como un cuchillo. El coche ha dejado de ser un sueño de libertad. Es una necesidad. Y mientras haya coches, habrá coches bomba. Sin duda, el coche bomba, dada su sencilla fabricación casera y su perfecta invisibilidad, es y será un arma clave en los COMS.